Era ajena la pena que se me imponía El diablo y el mundo todos mentían Mi corazón hoy late de alegría Lo que siento no se explica en un día Este gran amor que siento rebosante Dios no me deja ni un instante En cada momento, en cada respirar Le siento, Él me viene a abrazar Este gran amor que siento en mi corazón me llena Puedo sentir tu perdón Victoria y gozo llenan mi vida Sé mi fortaleza, Dios es tu alegría Fue tu sangre preciosa el pacto de vida Que me da libre acceso ante ti Por eso me alegro, renovado soy No vivo yo, tú vives en mí Era ajena la pena que se me imponía El diablo y el mundo todos mentían Mi corazón hoy late de alegría Lo que siento no se explica en un día Este gran amor que siento rebosante Dios no me deja ni un instante En cada momento, en cada respirar Le siento, Él me viene a abrazar Canto de amor Puedo sentir tu gracia que llena el corazón Puedo decir Ya no vivo yo, pues Cristo es quien vive en mí Gozo al cantar Eres mi fortaleza, me llenas de tu paz Canto de amor Puedo sentir tu gracia que llena de perdón Canto de amor Canto de mi alma, latiré el corazón Puedo decir Ahora que me has amado ya no tengo soledad Gozo al cantar Eso que tú me das que me llena de tu verdad Canto de amor Canto de amor Carta vas a mi alma, mensaje de salvación Canto de amor Cada nota que te canto me ha llenado Canto de amor Puedo gritar a cuatro vientos Este canto de amor Canto, 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 canto Canto de amor Canta conmigo Canto de amor Canto de amor Canto de amor Canto de amor Gracias.